La gente con sus trajes de domingo Felices por sentirse ilusionados La gente no sospecha muchas cosas Felices por estar enajenados La gente no comprende ciertas cosas Felices por estar emborrachados La gente no entiende ciertas cosas Y piensa que ya todo va a estar bien La gente no imagina tanto engaño Y sigue y sigue en el mismo tren La gente no despierta de su sueño Y sigue y sigue en el mismo tren Y el corazón les dice que ya todo va a andar bien Y mi corazón me dice que ya todo va a andar bien Va a andar bien La gente no dice que ya todo va a andar bien Y el corazón me dice que ya todo va a andar bien Y mi corazón me dice que ya todo va a andar bien Va a andar bien Y el corazón me dice que ya todo va a andar bien